¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, es importante que estemos todos bien. Hoy como veis estoy muy bien acompañada. Hola, me he vuelto a colar en el canal. Me he vuelto a colar aquí en el canal, como muchos pedíais que viniera, pues aquí está otra vez. Y hoy vamos a ver una gafa sub-R de la marca Hanswan. ¿Hanswan? Bien, bien dicho, ¿no? Bien. Y además vamos a regalar una de ellas, vamos a sortearlas y ahora en el vídeo os iremos contando un poquito qué hay que hacer para ganarlas, que están muy muy chulas, así que las vemos. Venga. Vamos a ver cómo te has mareado, ¿eh? Y cómo... Uy, madre, qué mareo. Uy, 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 que dan para dar vueltas este hombre. Bueno, es que es muy difícil. Venga, vamos a ver estas gafas. Bueno chicos, empecemos hablando un poquito de estas gafas sub-R y de estos dos modelos. Empecemos hablando un poquito de las gafas quizás un poquito más sencillas, que son estas que tengo aquí en la izquierda, porque quizás tienen menos cositas y claro, también son más baratas. Y lo primero que nos encontramos es una caja que a mí me ha parecido bastante acertada, por si vamos a hacer un regalo y tal. Es una caja bastante elegante, así sencillita. Es bonita. Es bonita, no es la típica así que dices, esto es de mala calidad. Es algo que me ha gustado, que las ves y dices, oye, pues esto igual es bueno. Y bueno, cuando sacamos las gafas lo primero que encontramos, pues es una calidad muy buena. No sé, a mí me han gustado mucho los materiales. Encontramos detalles técnicos más importantes que tiene para móviles de 6 pulgadas. Está muy bien. Está muy bien. Luego tiene tres puntos de sujeción, que es algo muy importante, porque hay algunas que solamente van las diademas. ¿Y qué te ha pasado a ti? Pues que a mí, que debo de tener la cabeza más chiquita, que sea que me he hecho picar lo contrario, se me resbalaba. Ay, así lo veo mucho mejor. Ahora. Guadalos, genial. Y entonces, hasta que no hemos podido ajustar los tres puntos de agarre, pues se resbalaban y no lo veíamos bien. Pero en el momento en el que ya lo hemos ajustado, la verdad es que es una maravilla. Y es decir, que hemos probado otras que no tienen y sí que se resbalan. Luego tenemos, para poder ajustar, la distancia entre los ojos, ¿cómo se dice? Interpupilar. Yo no pienso ni repetirlo, ¿vale? Pero es la distancia entre los ojos, para que cada uno lo ajuste a su distancia y no lo vea borroso y etcétera, etcétera. Luego tenemos detalles que a mí me han gustado mucho, son tonterías, pero que quedan muy bien, sobre todo. A mí me ha encantado. A mí el rollito este de la tela aquí, me parece que es un toque... Está muy chulo, no sé, está todo forrado en telita, sí, que no sé, debe ser para que te pegue con la ropa o algo, pero le da un toque que... A mí me gusta porque está muy cuidado el diseño, que luego ves estas gafas así, y todas un poco más... Más brutas, más... Sí, más grotescas iba a decir, más... Más plásticosas. 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 Y aquí notas la telita y dices, oye, pues esto mola. A mí me ha gustado. Y si juntas esa tela con que va forradito, todo lo que vamos a apoyar la cara, va forradito en una piel perforada, que es transpirable. Y un detalle que a mí me ha gustado mucho, que es que se puede quitar, porque lleva velcro, se puede quitar y limpiar. Y no sé si se podrá lavar, pero mínimo humedecer un poquito, quitarlo y limpiarlo, o incluso cambiarlo por otro, lo que sea, se puede hacer. Es un detalle, porque podrían venir pegadas y luego, pues igual se pela y no puedes hacer nada, pero bueno, al ir así, puedes hacer lo que quieras con ellas. Y nada, luego viene la tapita, que está muy bien, que es para que podamos, si queremos, dejarlo con la tapa puesta o quitada. Y luego, bueno, muy sencillo, la sujeción en este caso es muy sencilla, con un velcro. Y bueno, luego un detalle que está muy bien, que va así también en corchito, que si apoyas el móvil sabes que no se va a arañar, ni le va a pasar nada. Eso es algo que también se agradece, que se veía el toque de calidad, porque hemos visto algunas, yo que he estado fijando un montón en internet, hay muchas que encuentras que todo esto es plástico. Y a ver, si eres un poco delicado con tu móvil, lo llevas siempre con funda y de repente le pegas ahí en plástico. Sí, pues igual nos ponemos nerviosos, estamos viendo las cosas nerviosas. Así que bueno, yo creo que estas son las más sencillas y luego como lleva apertura, para rematar ya lo que os digo, lleva apertura por los lados para el móvil, podemos sacar ahí perfectamente los cascos y podemos seguir escuchando lo que estamos viendo y ya está. Y luego pasaríamos ya al plato fuerte, que serían las más completas, que son estas ya que tienen hasta auriculares. Y las diferencias básicas serían, pues trae todo igual, los tres puntos de sujeción, quizás un poquito más grandote lo es. Así, el agarre un poquito más grande. Más grande, como más preparado. Luego tenemos lo que es para apoyar en la cara, es muy parecido. Pero vamos a hablar de los detalles que quizás sean más importantes en estas gafas. Y es que llevan sus propios auriculares, que a mí me ha encantado. A mí lo que me ha más sorprendido de estas gafas es la calidad del sonido. A mí creo que es de lo mejor que tienen. Sí. Porque te hace aislarte por completo de todo lo que tienes alrededor y vivir la experiencia. ¡Ah! Sí, sí, lo vives. Es que llega un momento que, y además con el estéreo, y... No podía conocer el vídeo con otra cosa. Al ser de los grandotes que te tapan todo, te aíslan de los sonidos del exterior. Pero es que además, que estamos aquí en el canal probando cascos de... Tengo cascos de 300 euros, de 100 euros, de 50. Probamos un poquito todas las calidades y de verdad que tienen, para mí, una calidad muy aceptable, tirando a muy buena. O sea, me ha gustado mucho. La verdad que me ha parecido una pasada. ¿Detalles importantes? Pues que aparte, luego ya tienes una regulación un poquito más detallada de... ¿Qué? Interpupilar. Interpupilar. ¡Ostras, lo he dicho! Puede ser, pues, la lejanía de cada ojo, la cercanía y también, pues, el ancho. Y eso te voy a decir que está muy bien para la gente que a lo mejor no ve igual por los dos ojos, que ve cierta variación. Eso le puede venir súper bien, porque si no, en estas cosas es verdad que esa gente lo pasa un poco malo. Luego, por otro lado, pues, ya lo que es para poner el móvil es una tapa que se retira y ya se queda fija. Es más robusta. Y aquí dentro viene lo que es el cablecito para conectar el móvil. ¿Qué es lo bueno que tenemos? Aparte de que escuchamos... Bueno, aparte de que es una cucada, que se dice. Super cookie. Que se mete aquí el cablecito y se guarda y no molesta. Además, pues, lo que tendremos abajo son los mandos, que es lo que la otra tampoco tendría. O sea, tendríamos el pause para pasar, por ejemplo, los vídeos de YouTube de 360, de VR. Y además tiene micrófono. O sea, que si nos llaman podemos descolgar la llamada, hablar sin ningún problema. Y luego este botoncito de aquí sería, pues, el toque en la pantalla. Con esto veríamos un puntito en la pantalla y con eso le damos un toque y ya, pues, vamos al play. Como un click de ratón, ¿no? Como el click, exactamente. Podemos hacer lo que queramos moviéndonos por la pantalla. Más detalles. Pues que además de sujetarlas, podemos quitar esta parte. ¿Para qué? Pues igual, para que se refrigiera el móvil. O, si no, también, pues, para poder usar la cámara del móvil y sacar por ahí la imagen. Y así puedes poder usar juegos que quizás te piden, te piden eso, te piden usar la cámara. Luego, esta tapita, son tonterías. Pero son detalles que están muy bien y no es, es una tontería muy grande. Pero a mí me parece un detalle. Que van con imán. Ah. Van con imán. No es el típico click ahí plasticoso de clac, 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 clac. Yo estaba viendo que a mí me gustaba mucho el que tú las quitas y está todo como rematado igualmente. Sí, está ahí. Pero me había fijado yo en eso. Sí, sí. Está el biselado aquí. Sí, está muy bien. Tú vas de... ¿No? Los pupilares esos. Interpupilar. 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 Pues esto es un biselado que está muy bien. Sí, sí. Un poco más. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Yo nunca había probado una de estas sin condiciones. El sonido me ha parecido increíble. Cómo te aísla. Cómo te metes en el papel. Sí. Que eso te diga, Ana, mire. Que te la vas a dar. Ay, madre mía. Lo único de esto, probarlas poco a poco, se marea, te puedes marear un poquito. A ver, te puedes marear un poco. Yo solo reconozco que me mareo muchísimo incluso en el coche. Si no conduzco, no voy adelante, me mareo. Pero debo decir que con estas, lo que vais a ver es lo que las he utilizado. Sí. Porque yo antes no las había probado. Y bien, aguantas bien, no te mareas, lo justo. Luego, hombre, si te pones en un día a dar vueltas, pues seguramente sí. Pues lo he pasado mal, eh. Me he mareado de verdad, eh. Mirad qué servizas. Pero si no, bien, lo puedes usar sin problema. Yo he de decir que me han encantado. Pero es que además me he puesto a filgar por internet y he visto que puedes manejar drones con ellas. Sí. Que a mí es algo que tenemos que probar. Sí, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Habrá que buscar un drone en algún sitio. Sí. Y que son tonterías, pero que si tú tienes estas gafas y ya lo tienes para poder usarlo, creo que es como tener un millón más de opciones que si es simplemente lo básico. Sí, yo luego se puede jugar con Gamepad también, que eso no lo hemos dicho. Con estas el mando, por ejemplo, este, que ya tenéis por ahí un vídeo que os enseñé usando este mando en el iPhone. Por cierto, vale para iPhone y para Android perfectamente igual. De hecho, las hemos probado en iPhone, que ya sabéis que los iPhone son un poquito más delicados a la hora de compatibilidad y funciona todo perfectamente. Y podemos jugar un juego DVR con el mandito conectado e irnos moviendo igual que si fuera una Play, con juegos más sencillos. Pero para mí simplemente con los vídeos que hay en YouTube de 360, simplemente ver una película así o vídeos que hay, me parece que merece la pena. Y como siempre veo cuando veo estas gafas, lo que siempre recuerdo es la gente que no puede salir de su casa, que está enferma, que está con problemas físicos y no puede desplazarse. Poder sumergirte en el mar o estar en el polo norte o andando por algún sitio y poder ir mirando a todos los sitios y poder sentir un poquito eso, creo que no tiene precio. Y más con los precios que tenemos de estas gafas, por 30 a 16 euros, creo que son experiencias muy bonitas y muy positivas para la gente que quizás no pueda disfrutar de esas cosas. Yo creo que además es algo que te hace desestresarte en 5 minutos. Sí, porque te aislas y dejo letras. Sí, pero además vives la experiencia de estar en la otra parte del mundo o en una montaña rusa o bajo el mar. Sí, pero además vives la experiencia de estar en la otra parte del mundo o en una montaña rusa 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 o en una montaña rusa. ¿Qué tenéis que hacer para ganar estas gafas? Ahora viene uno. Yo no mando, que lo diga Mireia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tenéis que darle al like, suscribiros al canal, que tendréis cositas por aquí, suscribiros al canal y dejarnos un comentario. Podéis contarnos si os han gustado las gafas, si habéis probado otras y os parecen mejor, peor, las impresiones que hayáis tenido o decirnos que queréis ver en los siguientes vídeos porque tenemos algunos preparados. Pero siempre estamos escuchando conferencias. Mira qué ojitos. ¿Has visto? ¿Y cuándo se dirá el resultado, Mireia? Uy, te veo un poco grande. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Cuándo se dirá el resultado? El resultado lo veremos el día 2 de abril. El día 2 de abril, perfecto, ¿no? 2 de abril. Pues nada, chicos. Yo me quedo aquí, que estoy viendo el mundo en 360. Es maravilloso. Uy. Ahora, 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 qué rico. Bueno, chicos, pues nada, un fuerte beso. Te vas a dejar el bebé. Y un abrazo. Bueno, igual, poned en comentarios si quiere que vuelva. Escribilo, que vuelva. Porque ya lo dije una vez y no han hecho mucha petición de ti, ¿eh? Te veo raro, ¿eh? ¿Sí? Sí, a ver, a ver. Hoy no hay que romper nada. ¿No? No. Que a veces viene gente y rompe cosas. No, lo de romper ratones y cosas de esas... Es otro. Es Oscar solo. Vale. Y si robas, se da despedida como él. Estos todos son unos listos. ¿Está puesto? No voy a ganar para ratones ni para material. Gente como vosotros. Ahora, en el mismo estado del telediario, de debajo nunca sabes lo que lleva. Ya. Anda, que si vieran que estoy en tanga ahora. Tiene para nada más. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Vale. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? Venga. Así no. Modelos que hemos traído. Empecemos un poquito con las que quizás sean un poquito más sencillas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás un pelín más grueso, si te das cuenta. Ah, sí. Es más grueso. Al mojón. Al mojón. Al mojón. Al mojón. Tienen aquí un toque al mojón. Así. Huelen al mojón. Bueno. Sí. Sí. Madre mía. ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uda! ¡Uda! Gracias.